Hace ya algún tiempo, estando de 4U, una niña morena a mí me cautivó, su mirada alegre y sus ganas de vivir, hicieron de mi mente la persona más feliz. Venga por favor, olvida nuestras riñas, deja que la vida transcurra más tranquila. La cosa ya al principio, vaya si funcionó, pero algo en nuestras vidas nos alteró el control. Yo sé que lo quería, yo sé que tú ya no, entonces nuestra vida fue cuando se rompió. Venga por favor, olvida nuestras riñas, deja que la vida transcurra más tranquila. Venga por favor, dame lo que yo pido, pues en mi corazón tiene mucho sentido. Gracias. Gracias.